Vamos, ¿cree usted que el Congreso de la República debería o no darle el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial? El 7% responde que no sabe, el 42% dice que sí, que se debería, y el 51% dice que no deberían. Y ahora en el Congreso de la República este es un punto que obviamente se sigue debatiendo porque se están buscando las salidas para evitar que el tema de la Asamblea Constituyente sea puesto, digamos, a la fuerza a través de dos negativas de confianza que además sí le daría la potestad al presidente de la República para disolver, cerrar el Parlamento de la República e implementar, instaurar una Asamblea Constituyente para llevar a cabo una constitución.